Director de cine, está en pleno proceso Martín, ¿cómo andás? Me parece que creo que es la parte más complicada, adhiero nuevamente al tema del contexto, porque querés hacer La Hermandad, ocho años después, una peli, un documental que fue tremendo, fue presentado en 2019, La Hermandad, ahora los chicos ya son grandes, quieren continuar, y en el colegio de gimnasio ya hay mujeres, o sea, ¿qué nos depara este nuevo destino? Bueno, buen día, Leo, Carlos, lo que estén ahí en el piso, gracias por la nota, por la discusión, la verdad que salimos hace un poquito de día con esta novedad, estamos trabajando con mucho cuidado, digamos, y con mucha responsabilidad en esta semana, para ver cómo se hacía la película, y bueno, básicamente estamos encarando este documental nuevamente, que busca, de alguna manera, continuar con ese retrato que iniciamos hace ocho años, con estos niños que tenían diez años, que ahora son estos niños los que recibieron este legado, los que van a organizar este campamento y los que se entienden a toda esta comunidad, en este rodaje, con la particularidad que vos bien decías, de que hace ocho años en el colegio, ya se abrió el ingreso, y en todos los cursos hay feminidades, nuevas identidades, y de alguna manera, cómo conviven, cómo convive esta feminidad también en este universo masculino, y cómo estos chicos cuidan y están a cargo y son responsables, ¿no?, de la organización de esta aventura, y de este evento inédito, y de esta, para mi, situación que implica educativa noáulica, completamente superlativa y transformadora para todos los pibes y pibas que van, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, empezamos a trabajar, nos enfrentamos un grupo, somos cerca de veinte egresadas de zonas, de la escuela de cine, de escuelas experimentales, que nos estamos un poco organizando para, justamente, ir hacia este campamento. Sí, claro. En una semana, el rodaje empieza la semana que viene, estamos en cuenta regresiva total, en lo que se llama la pre-pre, digamos, que es esta semana previa, donde estamos cerrando todo, comprando todo lo que nos falta, y al mismo tiempo, pasando la gorra, porque es una película que no cuenta con ninguna ayuda total, con ninguna ayuda de ningún organismo. En este sentido, estamos planteando una película completamente independiente, pero en un tiempo industrial, ¿no? Claro. Con una calidad técnica importante, nos casan cámaras, micrófonos, tenemos un equipo súper comprometido, y eso es lo que nos va a permitir, en esta posibilidad, a pesar del duro contexto del cine nacional y del público humano, resistir, lograr esta hazaña que va a ser, básicamente, ir a por esta película, que de alguna manera complementa esta película previa, y que al mismo tiempo, bueno, viene a contar, a continuar esta historia, ¿no? Sí, Martín, ahí estamos viendo un poco, yo voy a generar la cabeza, porque acá tengo un monitor, el apoyo del público, o sea, yo puedo hacer un mínimo aporte, como vemos ahí en pantalla, y puedo salir en los títulos, ¿no? O sea, puedo salir después ahí en la parte final de la peli, para que tenga unido un poco a la gente, ¿no? Ya vamos a hablar de la película en sí, porque en realidad me gustaría consultarte respecto sobre justamente la pre-pre, ¿de qué se trata? Pero mirá, a ver, si vos que estás al otro lado, estás viendo en este momento, y querés dar una mano, querés apoyar al cine tucumano, a los artistas tucumanos, a Martín tucumano, mirá, colaborador, cinco lucas, nada, un sándwich de milanesa, siempre, yo hago la media con el sándwich de milanesa, sándwich de milanesa y vaso de agua, porque para la gallosa no te alcanza. Si querés, incluye, ahí está, mirá, incluye, claro, ahí, mirá. Una cerveza. Claro, no, pero depende de dónde, para el cordón de la vereda, porque no te alcanza para más. Claro, claro. Silla, mesa y vaso, no. No, no, esa es la verdad. Esa es la verdad. Inventamos este diseño para ser posible, para no dejarnos aplastar por la circunstancia y para poder filmar. Con este diseño le damos la posibilidad al público en general que desde los cinco mil pesos se pueda sumar, vamos a poner su nombre en los créditos, y, bueno, y estas otras categorías que, bueno, incluyen, por ejemplo, el acceso a un preestreno. Y también tenemos otras opciones para oficiantes, para privados también que se quieran sumar, para aparecer su marca, por ejemplo, en los títulos iniciales. Entonces, bueno, un poco abrimos el juego al público en general, a privados, y es una película colaborativa desde su lugar, ¿no? Vamos a hacer una película con la suerte del público, entendiendo, la verdad que, mirá, vamos 72 horas hábiles de haber lanzado esto. Y, bueno, no sé, no están donando agua, pilas, digamos, es realmente increíble como esa colaboración, digamos, como que los dominos se están empezando a caer y a acomodar y a alinear los planetas para filmar esto, que nos quedan seis días. Y, bueno, y que nos planteamos esta, de alguna manera, esta salida atípica, ¿no? Es decir, bueno, una película que es algo que conserva mucho el trabajo y mucho tiempo, porque si bien filmamos en una semana, tenemos muchos meses todavía para editar, para hacer el color, etcétera, para allá de cuándo que estrenemos. Pero, bueno, apostamos a hacer una película industrial de calidad con la suerte de la gente. Martín, justamente te quiero preguntar, dentro de seis días van a empezar a filmar, ya tenés, imagino, obviamente, la locación. Lo que fue, obviamente, la primera película, la verdad, había muchísima gente, muchísimos chicos. ¿Cómo es ordenar o cómo es trabajar? ¿Cómo es acomodar? Porque vos me decís, bueno, a ver, somos más de 20 egresados de la escuela de cine. ¿Está bien? Pero estamos hablando que un grupo gigante de gente que hay que saber acomodar, que hay que saber ordenar, y que ellos también, para ellos, son los actores, o sea, participan. ¿Cómo es esa primera parte, no? Hola, hola. Ahí sí. Ahí te escucho. ¿Me escuchaste o se cortó algo? Y bueno, un poco este mes nos dedicamos a organizar justamente este equipo, a este... Ahí... Dale, tranquilo. Yo creo que te escuché. ¿Vos me escuchás bien? Perfectamente, perfectamente. Sí. Bueno, estamos en ese desafío, en realidad, como el de armar, como te decía, son... En esta particularidad, además, tenemos que... Un equipo mayormente de mujeres que hace ocho años no lo teníamos, y un poco estamos trabajando en este tablero de ajedrez, de estrategias, con quién nos damos, con cómo nos vamos a vincular, porque nosotros vamos a convivir también, ¿no? O sea, nuestro equipo técnico va a convivir, va a ser un campamento paralelo a este campamento enorme, con todos los cuidados y la responsabilidad, para poder acercarnos a retratar esa cotidianidad, ¿no? De esos personajes ahí. Entonces, bueno, estamos asegurando a la gente, asegurando a los equipos, comprando todo lo que nos falta, a la pre-pre, es como... Claro, sí, sí. Esta semana hacemos el scouting, que es ir a relevar el terreno, dónde nos vamos a acomodar, si hay que prepararlo, entonces, no se pasa el machete, digo, como... Claro. Estamos paralelo haciendo todo, ¿no? Administrando y juntando los fondos, y cerrando el equipo, y asegurando y consiguiendo todas las cosas que tenemos que llevar. Sí. La verdad que la colaboración ha sido muy emocionante, muy permovedor, porque de golpe tenemos, como, no sé, amigos, amigas, prestando lentes, cámaras, cosas que, bueno, son muy difíciles, a veces, de alquilar por vida. Sí, sí, sí. Como que todo representa una inversión muy grande. Cada persona del equipo técnico pone su fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo, por sindicato, sabemos que tiene... Yo estoy productor, además, digo, súper consciente que tiene un valor muy alto, también la fuerza de trabajo de cada uno de los compañeros y compañeras que van. Entonces, bueno, hay una marea de trabajo a Don Oren, confiando que en realidad vamos a hacer una película que va a estar buenísima, que nos va a identificar, y que, bueno, de alguna manera, como dos bien decías, ya estrenamos una película hace ocho años, demostramos un poco que lo podemos hacer, que queremos hacerlo, que aportamos a una calidad particular. Entonces, nos parece importante no solo mantener, digamos, la calidad industrial de esta película, sino tratar de elevarla, ¿no? Claro, exactamente. Martín, la última que te hago, porque sé que estás con poco tiempo, mientras podemos mostrar, pido por favor que podamos mostrar nuevamente la plaquita con el tema de los esponsoreos, y tiene que ver un poco con el tema del tiempo, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, empezamos a filmar la semana dentro de seis días, pero ¿cuánto tiempo lleva, no? Terminar de pulir la obra, ¿no? Porque hablamos, a ver, esto es una obra, independientemente que la veamos por... Todos los procesos que tengo de edición, reedición, sonido, resonido, no sé, ¿cuánto tiempo te lleva, no? Bueno, me imagínate que la película anterior nos llegó más o menos siete años, o sea, en este caso tenemos una investigación muy avanzada, por eso también podemos hacer las cosas ya con un poquito más de experiencia y más rapidez, pero bueno, no sé qué tiempo va a llevar, seguramente serán varios meses de edición, después se pasa un proceso de producción de sonido, de lo van a sonora, de efectos, a partir de eso se pasa todo lo que tiene que ver con la colorimetría, bueno, títulos, créditos, son muchos pasos. No es fácil hacer una película. Claramente, no es fácil hacer una película. Y además, por supuesto, convoca a un montón de gente, cada área, digo, gente que pone así, sus esfuerzos, sus tiempos, son muchos meses, muchos años, no sé si la película va a salir el año que viene, el año siguiente, digamos, pero bueno, vamos paso por paso, ahora nos toca filmar, tenemos que llegar bien para eso, y bueno, después ya estamos, confiando, yo creo que, primero que nada, confiando en la gente que está arriba de este barco, que son de un montón, y si no puedo creer, o sea, que ahora me emociona, porque la gente que se ha llevado el barco este mes, considerando todas las condiciones, que es una película que no tiene fondo, estamos pasando la goza al público en general para hacerla, pero bueno, de golpe, esto, tenemos cámara, lentes, tenemos todo para hacerla, y vamos a hacerla, es como, es una hazaña única, en Argentina este año, no sé si se filmaron más de 15 películas, venimos de más de 200 por año, y este año nos hace más de 15, entonces digo, también hacer una película tucumana en este año, para nosotros, va a ser un hecho histórico y épico, que también nos empuja, y nos convence más de querer hacerlo, ¿no? Así es. O sea, entender que todo el contexto nos aplasta, nos desestima, nos desesperanza en algún punto, pero que al mismo tiempo, esta comunidad que se armó para hacerla, resignifica, ¿no? Esta posibilidad, y resignifica hacer una película. Exactamente. Entonces, bueno, es lo que sabemos hacer, es lo que queremos hacer, al mismo tiempo, bueno, como te digo, apostando a este grupo humano, porque este grupo humano nuestro, es lo que va a permitir, registrar y acercarnos a este otro grupo humano, que es el Tempamento, ¿no? Exactamente. Entonces, entendiendo también que el cine es, primero que nada, colectivo, primero que nada, humano, y de eso depende todo lo que viene después, ¿no? Así es. Abrazo grande, Martín, y le decimos a la gente, ya está, a ver, alias, la hermana 2, desde 5 mil pesos pueden colaborar, así que, compense y demos una mano. Que tengan muy buenas jornales, muchísima suerte, y que siga el éxito, ¿no? Gracias a usted, Leo. Abrazo grande. Gracias de corazón, y bueno, lo esperamos después para seguir, difumiendo el programa, que inviten una semana. Dale, dale, abrazo grande. Bueno, gente, ya sabe, a ver, pueden colaborar con la hermana 2, apenas 5 mil pesos y vas a pasar en los créditos. Qué lindo, viste, cuando uno se queda a ver así en el cine, tenés crédito, bueno, quizás acá puedes ayudar y darle una mano al cine tucumano, sobre todo a los artistas, que en estos tiempos que corren son bastante, es bastante difícil poder querer empezar a ver una película, y los chicos ya lo están haciendo.